Si no te has suscrito todavía al canal, puedes hacerlo en esta parte de aquí. Recuerda darle click a la campanita para que te sigan llegando más videos educativos respecto al COVID-19 y temas de salud de los que estamos viviendo actualmente. Pero además, para que tengas la opción de las personas que nos han hecho preguntas y que vamos a responder el día de hoy. Hola, mi nombre es Joshua Kulkay, soy médico epidemiólogo y hoy día vamos con la sección Preguntas y Respuestas aquí en la Ciudad del Día. Bueno, tener asma es un factor de riesgo para presentar una infección por COVID más grave de lo que podría presentar una persona que no tiene. Es un paciente que ya viene con un antecedente de hiperactividad bronquial que probablemente ya ha estado utilizando antihistamínicos, antiasmáticos, quién sabe si corticoides inhalados o por vía intravenosa, parenteral. Sí es un factor de riesgo, no es que los afecta de per se, porque por lo general vemos nosotros mucho asma en niños y sabemos que por la fisiopatología de la COVID-19 ellos son los menos afectados, tienen menos depresión de receptores de angiotensina 2, menos moléculas de angiotensina 2, que es necesaria para la fisiopatología del COVID, pero sí es un factor de riesgo de desarrollar una enfermedad más grave precisamente por el antecedente del asma, que se puede presentar con cuadros de hiperactividad bronquial. Bueno, tratamiento para la COVID-19 específicamente no hay. Se considera que se tiene que tratar la sintomatología de cada uno de los pacientes y no todos los asmáticos que tengan COVID van a ser iguales y algunos requerirán tratamientos totalmente distintos. Estudios clínicos demuestran que la obesonía en polvo seco inhalado va muy bien con ellos. Bueno, primero eso no lo tienes que hacer. No lo tienes que hacer. Podría funcionar en casos necesarios y específicos. Por ejemplo, yo me vacuné con AstraZeneca, por ejemplo, por A, B, C motivos, no pude alcanzar la segunda dosis ni a los 28, ni a los 31, ni a los 84 días. Y el día de mañana viene la vacuna de Johnson, ¿de acuerdo? Entonces, esa vacuna de Johnson es una sola dosis y podría completarse el esquema recibiendo la dosis de Johnson, no para completar AstraZeneca, sino que es una vacuna que se utiliza con dosis única. Ahí sí podríamos asegurar que la calidad de anticuerpos, principalmente neutralizantes que pueden producir las vacunas, estén seguras dentro de ese paciente. Sí, es una pregunta que me han hecho frecuentemente amigos, familiares. La realidad es que sí, pero hay que tener ciertas consideraciones. Lo hemos dicho en otros videos, el alcohol es el punto central alrededor del cual giran las aglomeraciones, las fiestas, las reuniones, los desacatos, las aglomeraciones. Y lo recomendable es que como sociedad vayamos bajando el consumo de alcohol, ya que es un problema de salud pública. Aunque no lo querramos reconocer, incrementa mucho la violencia intrafamiliar, incrementa muchísimo los accidentes de tránsito. Lo puse yo en Twitter el otro día, ¿no? Este fin de semana creo que la sociedad se tomó todo el alcohol que durante un mes no pudo. Legalmente sí se puede consumir alcohol. Es recomendable que no lo hagamos dentro de las primeras horas. Recordar que el alcohol es un tóxico. El alcohol es una toxina, ¿de acuerdo? El cuerpo muy inteligentemente, cuando te estás pasando de alcohol, te hace vomitar. Cuando sigues necio y sigues tomando, mejor el cerebro te duerme y te dice, no, me vas a intoxicar y nos podemos morir tú y yo. Entonces, sabiendo eso, es preferible que no lo hagas. No lo hagas. Estar 21, 28 u 84 días sin alcohol por esperar una segunda dosis de la vacuna, créeme que le va a hacer mucho más bien a tu organismo que un daño. Y te aseguro que después de 84 días de ver el mundo de una forma distinta, sin consumir alcohol, tus hábitos pueden cambiar, tus finanzas pueden cambiar, tus relaciones interpersonales pueden cambiar, tu salud va a cambiar. ¿Qué es lo que se puede vacunar? ¿Qué es lo que se puede vacunar? Bueno, aquí Ecuador no se puede vacunar porque hasta el momento no está autorizado, ni las embarazadas, ni las mujeres lactantes. Sin embargo, existen estudios ya en otros países, Estados Unidos, Reino Unido, China, donde ya hay evidencia de que las mujeres embarazadas se pueden vacunar. Incluso hubo un caso reportado que aquella mujer que se vacunó a su bebito se le realizó pruebas de anticuerpos neutralizantes y tenía ya anticuerpos contra la COVID-19. Entonces, acá Ecuador simplemente es cuestión de tiempo, esperar, creo yo, que deben ser incluidas dentro de los grupos prioritarios, de los grupos que deben ser vacunadas primeras. Recordar que una mujer embarazada, a su vez, es una mujer que tiene un sistema inmunológico debilitado, un poco más lento, débil, precisamente porque es un cambio fisiológico del embarazo, ¿no? No es porque está enferma. Bueno, la vacuna ha dado algunas reacciones. El día que yo me puse mi primera dosis, me sentí un poco mareado, pero de ahí nada que ver. La experiencia personal que tuve con mi mamá es una mujer un poquito nerviosa, frecuencia cardíaca se aumentó, frecuencia cardíaca aumentó el gasto cardíaco y subió la presión arterial. Pero para los hipertensos, que sabemos que es el grupo de pacientes con enfermedades crónicas que más riesgo tienen si se llegasen a enfermar por COVID-19, es preferible vacunarlas. ¿De que tienen un efecto negativo? No. Todas las vacunas, todas tienen efectos secundarios leves como cualquier otra vacuna. Recordar primero que AstraZeneca fue, en teoría, la primera vacuna registrada en el mundo. Me acuerdo cuando vacunaron al primer inglés, decían que por fin estaba lista la vacuna. Realmente antes de AstraZeneca ya se vacunaba con Sputnik en Rusia y con Sinovac en China. Originalmente fue diseñada para aplicar una segunda dosis dentro de los primeros 28 días. ¿Qué pasa? Que en el mundo hay escasez de vacunas. No solo es en Ecuador. En el mundo hay escasez de vacunas. Entonces, pacientes empezaban a quedarse rezagados de esos 28 días. Obviamente, en países del primer mundo, cuando eso pasa, lo primero que hacen es observar qué pasa con esos pacientes. ¿Se afectan o no se afectan por recibir una vacuna en un tiempo tardío? Y lo que se vio es que más bien aplicar la vacuna específicamente de AstraZeneca, que es la que tienen los estudios, días posteriores a los 28 días, es decir, hasta 84 días, de los 28 hasta los 84 días, podía más bien ser beneficioso y dar una inmunidad más robusta. Al encontrarse ese premio de lotería, que nosotros llamamos en epidemiología, se encontraron una lotería, decidieron alargar los tiempos de vacunación. Lo hicieron en España a 54 días y no me falla la memoria, a 68 días en Inglaterra y acá lo estaba haciendo en 84 días. ¿Por qué? Porque si antes yo tenía 20.000 dosis de AstraZeneca, podía vacunar solamente 10.000 personas en un periodo de 28 días. Ahora, con esas mismas 20.000 dosis, puedo vacunar 20.000 personas y tener un tiempo de 84 días para conseguir la segunda dosis. Es una estrategia de vacunación que tiene su rigor científico, que muchos países se lo están aplicando. Ahora, si bien es cierto que puedes esperar hasta 84 días, que ponerte la vacuna después de los 28 resulte incluso más beneficioso, pero ya te llamó el Ministerio de Salud a que te vacunes, vacúnate. Porque primero estamos en escasez de vacunas, la misma ministra lo dijo, si llegásemos a fracasar, queremos hacer las cosas bien, pero si llegásemos a fracasar, será porque no logramos conseguir vacunas en el mundo y tú tienes la oportunidad de vacunarte ya con tu segunda dosis a los 32 días, vacúnate. Vacúnate porque una persona que esté reagendando no lo quiero porque en la televisión dicen esto, en Facebook dicen esto, otro acá, lo único que hace es enlentecer el proceso de vacunación y obviamente demorar más la reactivación económica que tanto necesita este país. Sí, sirvieron, aunque pareció un confinamiento tibio, yo creo que le debemos muchísimo en este caso sí aplaudir el trabajo de las autoridades, policía nacional, jefes políticos, tenientes políticos, comisarios de policía, gobernadores que fueron los que pusieron el trabajo al hombre y sobre todo en las grandes ciudades hicieron un control estricto y nos alarmábamos por ver tantas aglomeraciones, tantas fiestas clandestinas, pero precisamente se encontraba porque se hizo control. Hemos visto cómo han bajado tanto la curva de ocupación hospitalaria, la de UCI todavía no baja, pero la de ocupación hospitalaria ya bajó y ha bajado también la curva respecto del exceso de muertes sin diagnóstico filial, pero que probablemente son por neumonía por COVID. Eso también ha disminuido, no significa que tenemos que relajarnos, no significa que hay que salir a hacer fiestas, aglomeraciones, que ya te puedes comer el pastel, eso será tema de otro video, pero los confinamientos sí sirvieron, la evidencia médica es irrefutable y esperamos que en ese periodo que no solamente fue confinamiento, sino también vacunación de cerca de un millón y pico de dosis, le den ese respiro a la economía y a la ciudadanía ecuatoriana que tanto lo necesita. Bien, ha sido un gusto responder todas sus preguntas, recuerda, deja tus comentarios debajo de este video, dale a seguir, síguenos en este canal de La Ciudad al Día, dale click también a la campanita para que te lleguen los videos inmediatamente que nosotros los subamos y recuerda, cuídate, cuida a tu familia, a los seres que más quieres, guardando el distanciamiento social, usando mascarilla de una forma adecuada, utilizando alcohol o gel o jabón para desinfectarte las manos y sobre todo respetando las disposiciones que te imita la ley y las autoridades de este país. ¡Chao!